Televisa presenta Que irónica es la vida que yo nunca comprendía Esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar el tiempo poco a poco fui entendiendo Sus palabras llenas de sabiduría Y por más que madrugaba nunca amanecí temprano En la corriente muchas veces me dormía Y sabía con quién andabas pero no me imaginaba Que una piedra con tu mano tirarías Y por más que me advertía que yo sufriría por ti No quise ver lo que estaba pasando Aunque el amor es ciego Todo se va pagando Y como dice el dicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar solo que mal acompañado Y como dice el dicho No hay mal que por bien no venga Amor con amor se paga Y hoy tú estás pagando Como dice el dicho Echando a perder se aprende No sabes bien lo que tienes No aguanta nada Qué delicadito, ¿no? Ya ves, cómo estás acá Bien, carnal Se considera acoso sexual A las miradas lascivas por más de 10 segundos Ay, no maestra Esa es una exageración Pues quizá no tanto Porque forma parte de una cadena de acciones Comienza con la intimidación Luego el acoso Luego el abuso Y finalmente termina con la violación Y todo esto comienza con una mirada lasciva Maestra, ¿a poco los piropos son violencia sexual? Bueno, los piropos que se convierten en molestia, sí Y esto se da porque algunos hombres son muy machistas Quieren demostrar quién manda Quién tiene el poder Y cuando esto es establecido Ponen en desventaja a la víctima A ver, maestra No estamos de acuerdo Por ejemplo Decirle a una chica que está muy guapa Y ni siquiera quiero decir que lo sea Es solo un halago, un piropo, ¿no? No, a ver, Bruce A ver, muchachos, por favor Bruce Si no crees que sea guapa ¿Para qué se lo dices? Pues porque a ella les gusta ¿O no, chicos? No es cierto, claro que no No nos gusta que nos los digan Y menos viniendo de una banda de chicos Que se juntan para sentirse héroes ¡Ey, muchacho! Hay límites Tranquilos Hay límites para expresar un piropo Pero si estos se pasan de la raya Ya no son piropos Ya es acoso Y el acoso es violencia Y está penado por la ley A ver, ¿pero eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con todos, Bruce Los que acosan Y los que reciben el acoso Pues con todas las personas Hombres o mujeres Maestra Ustedes, las mujeres Pierden su tiempo Queriendo cambiar el mundo El piropo no va a desaparecer De la faz de la tierra Solo porque a ustedes les moleste Pero al menos Vamos a seguir luchando Para que ustedes nos respeten Pues usted Pues ustedes Respétense a sí mismas Y no se vistan como unas ¡Ey, muchachos! ¡Basta! ¡Silencio! Está buena la polémica Está bien que expresen lo que piensan Pero lo que no se puede tolerar Es que uses un lenguaje ofensivo Pues sabe lo que pienso Que con nosotros Usted pierde su tiempo Nosotros somos buena onda con todos Y la mejor onda con todas ¿O no, chicos? ¡Sí! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Ya! ¡Ah! ¡Déjame! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame, no! ¡Déjame! ¿Qué te pasa? ¡Estás loco! ¡No! ¡No me toques! ¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Alguien, ayúdeme, por favor! ¡Don Juan! ¡No! ¡Don Juan! ¡Bruz! ¡Bruz! Otra vez estabas en el baño, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Bruz! Alguien, alguien con una máscara Saliendo del baño me manoseó A ver Ni quien te quiera manosear ¿Eh? No te hagas ilusiones ¿Qué no te das cuenta Que no eres fea Si no es lo que le sigue? Es en serio, bros Tengo miedo Bueno Seguro se equivocó de chica Y si no se equivocó Agradecele Que te puso tu manoseada Eres un vulgar A ver Ya, por favor Párale a tu drama Y tengo hambre Vámonos ¿Le voy a decir a mi mamá? ¿Qué creo le vas a decir? ¿Eh? Si se la pasa trabajando No tiene tiempo ni para nosotros Todo es culpa de mi papá A ver Que tenía que ir a violar a la vecina No lo vuelvas a decir Hola Aquí está lo que estás buscando, chiquita ¿Qué me dijiste? Que estás bien rica Mira, primera No te conozco Segunda No te pedí tu opinión Bueno Mi nombre es Bruce Ahora ya me conoces, mi amor Y si a tu mamá le dijeran Esas cosas que me estás diciendo ¿Qué harías, eh? No, mi mamá no está tan rica como tú, chiquita Eres un patán Un paletón para chupar, mi amor Bueno Hola, ma Sí, sí Ya estoy establecida Pues encontré un lugar chico Pero está lindo Mañana vienen a instalarme el internet No, no te preocupes Le voy a dejar la nota al portero Y él los va a dejar entrar Sí, ahorita Ahorita yo te mando las fotos Igual voy a ir el fin de semana, ma Bueno Dale un beso a mi papá Te quiero Bye Con que eres del norte Vives sola Vas a conocer la ciudad Esto va a estar rico ¿Dónde andabas? Ya se fue mi mamá a trabajar Y dijo que arreglaras tu cuarto Sí, ajá ¿Ya terminaste la tarea? Ay, no, bros Todo el tiempo es lo mismo Yo hago la tarea y tú me la copias No es justo ¿Y quién te ha dicho que la justicia existe? Existen los fuertes Y existen los débiles Existen los hábiles Y existen los ingenuos Pues hoy no te voy a dejar que copies mi tarea Ni porque estás repitiendo el año te aplicas Mira Ya deja de sermonearme Y pásame tu cuaderno No Ya te dije que no Eres un idiota Y prepárate unas quecas rápido Que tengo hambre Por fin regresas No vi el desayuno Y apenas vienes con el pan De verdad que eres una inútil No hagas una Es que mi celular estaba fallando Y tuve que pasar con el gigabyte El del changarro de los celulares Pero ya lo arregló Ahorita te hago tu desayuno No me tardo No, no, no Ya no quiero nada Ya tomé leche y jugo Pero dame pan A ver si trajiste el que me guste Vaya Veo que te estás aplicando Ya me voy Te voy a la escuela No, no, no Espérate ¿A poco me voy yo sola a la escuela? Oye Ya deja de estarte siendo la niña consentida Yo no voy a dejar de hacer mis cosas por cuidarte, ¿sí? Mi mamá dijo que yo no saliera sola a la calle ¿Qué no ves todo lo que nos está pasando solo por ser mujeres? Nos acosan Nos violan Nos matan Nos desaparecen Ya párale Ya párale Mira Ni quien te toque Tú te defiendas con un fe que estás Así que tranquilita Estás a salvo Le voy a decir a mi mamá que no me quieres acompañar Tú no vas a molestar a mi mamá en el trabajo Dame mi celular ¿Qué te pasa? Ya párale Ya párale Al rato regreso Y si no estás listas, me voy Idiota Ahora nos toca agazajarnos con las de segundo Hay que agarrarlas en el baño No se los olvide su selfie stick Otro buen lugar es debajo de las escaleras Y de ahí nos vamos para clase, carnalitos ¿Vale? No puede ser Qué miedo ¿Tú otra vez? Mamacita Entiende No me interesan tus comentarios groseros ¿Cuáles sí te interesan? A ver De ninguno A ver ¿Qué tal este? Estoy buscando una nueva diosa Para una nueva religión Tú eres la indicada, mi amor, chiquitita Ni siquiera eres gracioso Y lo único que te estás ganando Es que vaya y te acuse con la policía ¿Qué les vas a decir Si yo no te he puesto un dedo encima? Todavía chiquita, mi amor Se va a pasar lista el día del evento Y los que falten van a tener puntos menos Sí, participar en este evento, como ustedes saben Es con el objetivo de apoyar la igualdad de género Y también luchar contra el acoso Seguro vamos a ganar, ¿eh? Seguro A ver, jóvenes Ya que llegan tarde Al menos busquen sus lugares en silencio No, maestra Nosotros no llegamos tarde Lo que pasa es que usted llegó temprano Ay, maestra Ya, ya, ya No les haga caso Mejor díganos cómo va a estar el evento de la falda y la corbata No, pues, que lo disfruten ustedes, ¿eh? Porque mi banda y yo ya saben que no participamos en esas cosas Es obligatorio, Bruce Tú debes saberlo ya que eres repetidor Yo no me voy a poner una falda El ponerte una falda no te hace mujer Pero sí te sensibiliza Lo que usted diga, maestra A ver si así dejas de ser tan macho y prejuicioso Las pequeñas acciones como este evento Son para que cada uno experimente en carne propia lo que el sexo contrario siente Además tiene como objetivo colaborar a que la violencia contra las mujeres sea cada vez menor Pues su semón feminista no convence a la banda ¡Eh! ¡Silencio! ¡Ya! ¡Silencio! Bruce, afuera ¡Silencio! ¡Afuera ya! ¡Sin despedidas! ¡Vamos! ¡Silencio! Oye, pero para ser recién llegada estás muy bien establecida, ¿no? ¿Qué te parece la Ciudad de México? No, pues, está bien grande Y luego la gente bien seria Todos caminan así como si estuvieran enojados Y bueno, los gorrillos bien lanzados Andan diciendo cosas, pues, no muy agradables Y pues, pues, eso no está padre ¡Marieta! ¡Marieta! ¡Ven! Voy Es que a Marieta también le han pasado cosas de ese estilo Y creo que está haciendo un trabajo de eso, ¿no? ¡Hola! Oye, Michelle viene de Chihuahua y ya la están acosando ¿Cómo ves? ¡Ay, qué novedad! Bueno, entonces, en esta época ¿Ya no tiene sentido esto de los piropos? No, pero ya me perdí ¿En qué momento un piropo pasa a ser un acoso? Pues, cuando un hombre conocido o desconocido Se refiere a nuestro cuerpo como palabras vulgares O miradas así lascivas Ok, pero ¿estás de acuerdo que las mujeres también acosan? Bueno, sí, eso es verdad Ahora a esas mujeres se les llama acosadoras Sí, sí, y si es que entendí Piropo es un halago Y acoso es un hostigamiento Exacto A lo que yo estoy hablando concretamente es del acoso Sobre todo a las mujeres Un fenómeno mundial En todo el mundo estamos siendo acosadas Sí, está cañón Lo que yo no entiendo es cómo a muchos hombres Les cuesta tanto entender lo que están viviendo las mujeres ahorita Pues, ¿quién se va a ver? ¿La educación? Sí ¿La sociedad? Y entonces fue cuando se le cayó el celular Mire, si quiere puede verlo para que vea que no miento Esto es grave Voy a tomar cartas en el asunto Y por favor no hables con nadie de esto Y cuando digo con nadie, es con nadie Sí, estoy bien, maestra Ey, tengan sus celulares listos Y vamos a las escaleras Cállense, cállense, cállense Ahí vienen, ahí vienen ¿Van a quedar? Vámonos al baño A escoger las más buenas Venga, venga, venga Muchachos, ya sé que no tenemos clase a esta hora Pero creo que es muy importante lo que les voy a decir Una de las alumnas Me vino a decir que varios de ustedes Están tomando fotos de ella cuando bajan las escaleras desde abajo Ah Y usted cree que fuimos nosotros, ¿no? No sé Tú dímelo ¿Fueron ustedes? No quiero que esto se repita Esta preparatoria es prototipo Y no voy a permitir que los alumnos repetidores echen a perder el proyecto Es que no entendemos qué chiste le hayan a vernos los calzones Esto es serio, muchachos Y va para todos los hombres No olviden que el acoso sexual está penado por la ley Ay, por cierto, ¿alguien perdió un celular? Pasa a mi oficina, por favor Pasa a mi oficina, por favor Me acordaste tanto Llevo un ratote esperándote Ya me tiene harto la psicóloga Salma dice que soy agresivo Pues deberías estar agradecido, sí lo eres Para que luego no vaya a ser que la agresividad te cause problemas A ver, ya párale, jálale Yo tengo cosas que hacer Te llevo el dicho y ahí me esperas Vámonos, banda Estos uniformes y herramientas que nos produjo tu carnal Están de lujo, ¿eh? Claro, hermana Atentos Don Raúl Don Raúl Don Raúl Oiga, en la tarde van a venir de la compañía del internet Sí Déjelos pasar, por favor Van a instalar la antena y a usted le van a dejar el módem Sí, está bien Mire, aquí le dejo la notita Sí, está bien, señorita Y las llaves del departamento Muy bien, señorita Muchas gracias, don Raúl, que tenga muy buen día Igualmente, señorita Ya todo el mundo sabe qué hacer, ¿verdad? Sí, señorita Venga, con cuidado Venga Buenas, señor, ¿cómo está? Buenos días Venimos de la compañía del cable Nos comentaron que la señorita le dejó las llaves y el ticket, ¿verdad? Sí, sí, está bien ¿Me lo puede mostrar, por favor? Aquí está el ticket Michelle González Torres Sí Perfecto, nos indica el camino, por favor Sí, cómo no, señor Pásenlo por acá Muchas gracias Gracias Alcáreselos Oye, yo pensé que la mori iba a ser más fresa, ¿eh? Sí, claro Viven una posible Bueno Vamos Aquí es Órale, a buscar el objetivo Mira Resulta que es karateka Bueno, ya vámonos ya con eso ¿Esto qué? Ey, ey, ey Deja ahí Nosotros no somos ladrones Pero te hicieron algo Cuando yo iba pasando se hicieron señas y me voltearon a ver Uno caminó junto a mí Se abrió el abrigo y estaba desnudo Tomás, pues hay que hacer algo, ¿no? No podemos quedarnos así de brazos cruzados El primer paso es el acoso, pero después ya la desaparición Por eso es que todas las mujeres en la prepa salen en grupito todo el tiempo Estadísticas oficiales dicen que el acoso con mujeres va en aumento Tienes razón Ahora las mujeres están muy expuestas Foto Acompáñala Sí, sí, sí Sin problema Gracias Ya dime ¿La maestra le devolvió el celular a Carlos? ¿Le encontró algo en su celular? Cuéntame Por favor Ya no me estés fastidiando con lo mismo ¿Y por qué te interés con Carlos, eh? Tú nomás andas con alguien de la prepa y no te la acabas Y mucho menos con uno de mi banda Suéltame, me estás lastimando Y eso no es nada lo que te puede pasar si te veo con alguien, ¿eh? Ya no te vuelvo a preguntar nada Solo era curiosidad Bueno, Carlos tenía una foto de mujeres De esas que se merecen lo que les pasa por andar de exhibicionistas Estás muy mal La maestra dice que es... Lo que diga la maestra no me interesa Es una feminazi Eres odioso Hola, chicas Como saben Pues mis amigos y yo Hemos sido machistas con ustedes Y les queremos decir De todo corazón Que ya nos vamos a portar bien Sí, de verdad Y que queremos ser sus amigos Y la clase de la maestra Salma Ya vamos a participar en las actividades ¿Qué? ¿No me creen? No, es en serio ¿O tienen algún plan para que nos perdonen? No, chata No, no se llevaron nada Bueno, se llevaron mi ropa interior Pues sí, ya sé Solo un degenerado es eso Pues claro que los voy a ir a denunciar, chata Pues sí, ya sé Pero pues yo no me voy a quedar callada Ya sé que algunos de ustedes No quieren ni siquiera tomar esta clase Pero les pido que se den la oportunidad De mirar el mundo femenino De una manera diferente Maestra Sí Hemos estado buscando en internet Y también mencionan Que el que nos persigan en la calle Diciéndonos comentarios obscenos Los manoseos Los roces Los arrimones Con intención sexual También se le considera acoso Así es Muy bien, Diana ¿Alguna de ustedes Ha tenido que pasar Por algo de lo que Diana mencionó? Esta clase se trata de que tengan claro lo que es un acoso Sigue Bueno, igual... Yo tengo una pregunta ¿Qué? ¿Qué dicen de la manera en que las mujeres visten y caminan? La culpa es de ellas Caminan Un momento, un momento Caminan y se arreglan de manera provocativa Pero a ver, a ver A ver, a ver, Cruz Lo que quieres decir Es que tú justificas el acoso y culpas a las víctimas O sea, justificas que por su manera de vestir Entonces ellas provocan que las agredan Pues sí, ¿no? Yo no Sí, así se visten así Basta, ya Basta, basta A ver, aquí les anoté la dirección para denunciar O ustedes mismas usen sus redes sociales para avisar Donde se encuentran los acosadores ¿Sí? Diana, no te vayas, quiero hablar contigo Solo espero que el imbécil de Carlos pueda sacar el teléfono de la oficina de la directora Bien, carnal Guárdalo, 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 guárdalo Vamos, vamos Ya hablé con Carlos Tranquila, tranquila No le dije que tú encontraste el celular Pero tampoco se lo devolví hasta que sus padres vengan a hablar conmigo Gracias, maestra, pero... Ah, ya sé lo que me vas a decir Pero para levantar cargos necesitamos pruebas Pero tenemos el celular No, para eso va a venir un investigador a platicar con Carlos Maestra, qué mala onda ¿Cómo voy a conseguir pruebas de un acoso? Ya veremos Pero de otra manera la policía no puede hacer nada En mi prepa hay acosadores Hay uno que se pone una máscara y solo le gusta manosearnos mientras nos ataca Denunciemos este tipo de agresión En la calle 4 rumbo al metro Villanueva Hay dos chicos que te barren con la mirada Y te dicen un montón de piropos groseros Hay que denunciar a los acosadores Oye, ¿qué te pasa, imbécil? En la calle Colón 38 Hay un tipo que cuando pasas Te manosea y sale corriendo La denuncia es lo más importante ¿Y ahora qué te hice? ¿Para qué quería hablar contigo la maestra? Bueno, porque quiere que investigue más sobre el acoso ¿Más sobre el tema? Ya, aburre Si cree que los hombres vamos a dejar de chulir a las mujeres ¡Está loca! Tú porque no eres mujer y has de ser de los que acosan Por eso lo dices Y no grites, que mi mamá ya está dormida A ver, ya cállate, ya, ya Y tú mejor cuida tus amistades No sea que uno de tus amigos sea un acosador Con mis amigos no te metas No, hombre, qué increíble coincidir por un objetivo en común Cuando te leí en las redes sociales Jamás me imaginé que te iba a conocer Hoy y precisamente aquí A mí me pasó igual Cuando el agente del MP dijo Pásenlas del acoso Jamás pensé que ya te había leído en redes sociales Oye, ¿sabes qué? Yo nunca me imaginé escuchar de boca de una gente Que si traen pruebas O sea, aparte de que no nos sentimos seguras cuando salimos Tenemos que tener tiempo para detenernos y tomar foto, ¿o qué? Sí, ¿qué es eso de traer pruebas? O sea, ¿y qué? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que tengamos a un periodista atrás de nosotros o cómo? No, no, no Porque si venimos acompañadas No nos molestan Esos acosadores se aprovechan de que una vasola Oye, hablando de ¿No se te hizo súper machista y ofensivo el interrogatorio? Bueno, pero ya que coincidimos por una causa en común ¿Por qué no nos vamos a tomar un café? ¿Va? Conozco un lugar que está seguro y ahí estamos a salvo Ok, va, perfecto Cuando vine a trabajar aquí Ya sabía que era una escuela muy difícil Por el tipo de alumnos Repetidores, malportados, expulsados de otras preparatorias Pero lo que nunca me imaginé Es que tuviera entre mis alumnos a un ladrón Maestra, ¿qué pasó? Ayer, mientras yo estaba en este salón Alguien violó la chapa de mi oficina y se llevó un celular Yo creo que no es necesario que diga su nombre Todos sabemos que yo tenía un celular perdido por uno de ustedes Maestra, ¿ya lo acusó con la policía? Va a haber consecuencias De momento no les puedo decir nada más Solo que estoy muy desilusionada Ya, ya, hoy Hoy no vamos a tener clase Realmente no me siento cómoda con algunos alumnos Nos vemos mañana Tenemos que hacer que los hombres se sensibilicen Todos tienen una madre, una hermana que también está expuesta en sus vulgaridades en la calle Marieta Ven Voy ¿Qué pasó? Cuéntales lo que viste en el metro del acoso Ah, sí, estuvo horrible Es que varios hombres como que acorralaron a una mujer y la empezaron a tocar Estuvo horrible Y pues como estaba llenísimo, pues ella no podía hacer nada Ni siquiera se podía mover Hasta que afortunadamente una señora jaló la palanca de emergencias Y no, no sé qué hubiera pasado Estuvo horrible Mi mamá no me deja salir sola Mi hermano me tiene que acompañar cuando voy a la calle Pero eso no es tan divertido porque mi hermano es el típico macho Pues ahí en Chihuahua, en un restaurante Hay una clave para pedir auxilio cuando alguien te está acosando Y una chava dio la clave de acompáñame en mi carro A un mesero Y el mesero la acompañó Y él la empezó a manosear No puede ser ¿Y qué hizo ella? No, pues lo bueno es que iban llegando unos amigos suyos Pues les gritó Y el mesero la dejó en paz Les contó a los amigos y regresaron con un policía ¿Y qué creen? ¿Qué? El mesero negó todo Pues saben qué, yo creo que seguramente todas las mujeres tenemos por lo menos un caso que contar, ¿no? Lo importante es que sigamos unidas para que esto se acabe por... Por fin, o sea, qué horror Sí Sí Qué bueno que sí te decidiste a venir a vivir conmigo, ¿eh? Yo creo que nos vamos a llevar muy bien Oye, tengo que contar algo Es que el otro día alguien se metió al depa y se llevaron mi ropa interior ¿Cómo? ¿Y solo se llevaron tu ropa interior? Sí Pero me van a dar una copia de las cámaras de seguridad Y con eso voy a volver al LMP A ver si ahora sí lo agarran Bueno, pero ten cuidado Ya sabes que del acoso pasa la violación y luego nada del asesinato Ay, no, cállate, ni me digas Que mi mamá no quería que me viniera a vivir acá sola Oye ¿Quién entró a tu departamento? Es seguramente alguien que te ha estado espiando Obviamente ya lo has de haber visto ¿Qué te pasa, eh? ¿Me estás espiando? No, no, no Yo solo te estoy cuidando No necesito que nadie me cuide, ¿eh? Pues yo creo que sí Con lo rica que estás Te han de molestar mucho los hombres, ¿no? Mira, sígueme molestando Y te voy a ir a denunciar a la policía No seas tan intensa Yo solo quiero platicar contigo A ver, ¿qué parte de no me molestes no captas? ¿Qué te pasa? Oye, oye Ese murrillo me está molestando No, no, no Solo la estoy cuidando ¿Está bien, señorita? Sí, gracias Con permiso Muchas gracias Cuando camino por la calle Quiero sentirme libre y sin miedo No, no te preocupes, carnal De la vieja esa nos vamos a vengar Y de la policía, tranquilo Solo hacen preguntas, pero no pasa nada Te veo aquí en el patio ¿Qué? ¿Te abandonó tu banda? A ver, por favor, déjame en paz Que estoy de malas Dicen los chismes que la policía Ya está investigando al acosador de la máscara ¿A quién? No sé, tú dime Siempre te enteras de todo Para que no andes diciendo Que yo ando investigando Otras chicas también ya se fueron a quejar Con la maestra de ese chavo Que nos acos en el baño A ver, ¿tú qué te metes Si a ti no te hicieron nada? Claro que sí Te lo dije el otro día Y no me hiciste caso Bueno, pues seguro tú lo provocaste Eres un retrogado machista Lo único que hice fue acosarlo con la maestra Vámonos, ya voy a empezar la clase No me importa, que me reprueben No voy a entrar Bruce, ya no puedes reprobar Déjame en paz y vete ¿Qué tal, Bruce? ¿Todo bien? Vamos al baño ¿Qué pasó? Vamos al baño ¿Qué pasa, Bruce? Yo no hice... Te dije Tranquilo Con mi hermana No te metes Brother, no es lo que querés Hasta aquí llegaste Y si vas Ni hablas Ya va a ir peor Ay, está cañón, qué miedo ¿Y ese tipo desde cuándo te sigue? Pues hace como una semana Según el que es que me está cuidando Pero nada más me dice piropos ¿Y qué vas a hacer? No, pues vamos al MPL Y llevamos una copia de este video Y del que me acosó en la mañana A ver si ahora sí los atrapan, ¿no? Pues vamos Ya te había dicho que tenía esta cita Pues sí, pero ya te había dicho Perdón, perdón Pero se me hizo un poco tarde Por venir peleando con mi hermano ¿A poco él es tu hermano? Sí, si quieren se los presento No, 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 está bien Estamos hablando de casos de acoso Por medio de disquepiropos No creo que le vaya a gustar el tema Es que lo que los hombres nos dicen Es una forma de agresión Que nos ofende Y muchas veces nos humilla Bueno, pero ahora el acoso es un delito Y eso es un gran logro De las autoridades femeninas del gobierno, ¿no? Sí, sí Pero el otro día una diputada Propuso un toque de queda para las mujeres No, pues eso está bien mal Qué bueno que nos lo aprobaron Es como si nada más nos prestan la calle Para andar por el día nada más Por lo que veo Urgen programas para modificar patrones de conducta Que eliminen el acoso callejero Qué barbaridad A mi edad Y nunca me había puesto a pensar en todo esto Hermana Ya me voy Dije que te apuraras Perdón, amigas Pero es que mi hermano es de pena ajena Es un patán Ya tienen mi dirección Las espero más tarde en la casa, ¿sí? Seguro mi hermano tiene pisa Pisa por salir Bye Bye Es él Es él Sí, es el que está en tu video de tu departamento Sí, hay que denunciarlo Es el que se matió a mi depa Para robarte la ropa La ropa interior Tranquila ¿Qué pasó? La policía vino por él Se lo llevaron porque entró a robar un departamento Y porque Carlos lo denunció por la golpiza que le dio en el baño A ver, Diana Mírame los ojos Por favor Tu hermano es un acosador Yo lo denuncié porque se metió a mi departamento Y se robó mi ropa interior En el video de mi condominio aparecen tu hermano y otro chavo Carlos Es que son acosadores ¿Tienes una foto de Carlos? Es él No No puede ser, no Después de que te fuiste al bicho, Michelle y yo fuimos al MP Y ahí estaba Carlos todo golpeado Seguro estaba levantando a Carlos contra tu hermano Les pido que tomen nota de lo que van a decir estas chicas Es muy importante que lo sepan Recuerden que unos minutos más de atención Los puede salvar a ustedes, a sus hermanas, a sus amigas Adelante Chicas, no se queden calladas En la asociación que ayuda a chicas que sufren de acoso Y en la que actualmente estamos colaborando las tres Hemos tenido muchísimos casos Donde tíos, padrastros, vecinos, entrenadores, compañeros Acosan a las mujeres más vulnerables Si su familia no les cree No se queden calladas Denuncien Sí, denuncien La policía tiene la obligación de tomar nota de su denuncia Pero ahora hay algo súper importante Si pueden Un video o una grabación Llevarlo a la policía es mucho mejor La denuncia es muy importante Porque en caso de que el acosador Sea el mismo que ya tiene una demanda Es mucho más fácil que lo atrapen Gritar fuego Está temblando Puede ayudar mucho a que el acosador Se saque de onda Se distraiga y salga de tu espacio Si ese acosador no te va a atacar Ellos solo dicen cosas O te quieren tocar Aprender defensa personal es buenísimo A mí me ha resultado un buen No vamos a atacar Nos vamos a defender y vamos a correr No se trata de enfrentar al acosador Se trata de quitarnos de su alcance y de correr Recuerden No caminar por calles solitarias Aún siendo de día Las horas en las que se abordan a las mujeres Son en horarios laborales y escolares Y no camines donde haya un grupo de hombres Sin hacer nada O sentados en la banqueta Uno de los acosadores entrevistados Dijo que nunca van a acosar a alguien Que lleve un paraguas O algún objeto que se pueda usar como un arma A cierta distancia La maestra Salma ya les dijo Donde denunciar específicamente los delitos sexuales Por nuestra parte Nosotras fuimos a contar nuestras experiencias A la asociación que ayuda a chicas que sufren acoso Y ofrecimos trabajar en combatir este tipo de violencia Y bueno, después de una capacitación Fue que empezamos a dar estas pláticas Por favor, tómenle foto a estos puntos Que son muy importantes Súbanlos a sus redes sociales Háganlo viral Ahora sí pueden usar su celular En internet Ahora hay mucho material sobre el acoso Y muchos consejos Caminar con más mujeres es más seguro que caminar solas Pues eso está muy bien No caminar solas Liliana, ¿y qué pasó con tu hermano y su amigo? El otro día fui a la presión a visitarlo Y me dijo que él y Carlos están en terapia voluntaria Y que la psicóloga les dijo que ellos están repitiendo patrones familiares Se disculpó por tratarme mal Claro Toda conducta es producto de las relaciones familiares Y de los valores inculcados desde la niñez Pero sobre todo de los ejemplos Que nosotros los padres damos a los hijos Sí, don Tomás, tiene toda la razón Nuestro padre no nos dio el mejor ejemplo Y mi mamá tampoco Siempre fue muy sumisa, desobligada Y nunca se rebeló Por eso ahora se arrepiente Pero bueno, ahora las mujeres estamos para apoyarnos las unas a las otras, ¿no? Y ustedes dos me hacen el favor Sí, pongan atención Recuerden que un piropo no es una cosa bonita, algo agradable Eso es acoso ¿Entendido? Gracias Qué bueno que la comunidad educativa está llevando a cabo acciones Para que las jovencitas sepan cómo reaccionar ante el acoso y denunciarlo Como dice el dicho, vale la pena luchar por lo que vale la pena tener ¡Suscríbete al canal!